La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 4, 4 y 4 en Canarias Segunda hora de Si amanece nos vamos aquí en la cadena SER Lunes 8 de julio Arranca esta semana en la que No sé si llegará con nuevos aires Mira, vamos a hablar del viento hoy, entre otras cosas Con nuestro meteorólogo de referencia Luismi Pérez Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Fíjate qué casualidad Bueno, hoy parece que en las próximas horas No va a ser muy protagonista el viento No Pero el viento más o menos Soplar siempre estaba soplando, ¿no? Siempre estaba soplando el viento Un oyente que había pasado de la roda ya Iba entre... Conducía entre Alicante y Madrid Y nos ha dicho que por ahí sí que había un poquito de viento Así que sí que había... Y digo, mira, pues es buen... Se me ha ocurrido que a lo mejor podríamos... Te voy a poner en un compromiso Porque tienes un ratito Bueno, mientras te entretenemos con grabófonos y estas cosas Pero que tienes un ratillo mientras para buscar algo que... Tú lo que cuentas siempre es interesante Siempre curioso y con una mirada particular Así que te dejo unos minutillos Bueno, por aquí está ya Laura Martínez Laura Hola, ¿qué tal? Muy buenas El llamado El llamamiento que hemos hecho Si alguien no... Llamado de emergencia Llamado de emergencia, por favor Si alguien de los invitados De los que habíais pedido estar aquí con nosotros Con todo el equipo Con todos los oyentes que también han reservado su plaza Con Feliz Martín Con Francesc Miralles Con Raquel Mascaraque Con Edgarita Con La Parda Con David Muñoz Y todos los personajes que se traiga de Barça Bueno, hemos tenido que reservar un... Dos Un... Tres Un huigo, un irio y un ave Hemos tenido que reservar Para que venga aquí toda... Está todo organizadísimo En las contraportadas de Marta Centella Veréis con qué firma Que esto es algo que se imagina la gente Pero tiene aquí... Una pluma Una pluma Preparadísimo para el viernes Claro, claro Con el micro que tiene La pluma, ¿verdad? En el extremo Para que se oiga ¿Tú estás nervioso, Roberto? Bueno, pero muchísimo Con el España-Francia estoy... Estoy nerviosísimo Marta Centella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, hombre Muy bien por aquí Es una mañana más Y bueno, y va a conocer A la nueva sangre, nueva sabia Es decir, los... Los... La minya mal De la radio Darío, Sara Yo Ah No, no, bueno A ti ya te vamos a poner más en... Sí ¿Qué te puedo...? Viejo mismo Te voy a poner de... Sería más bien... Gascatoquero De Navas Te voy a poner de Navas, ¿no? Tú ya... Y Pablo González De los González de toda la vida Y bueno... Que vendrá en traje Toda la gente... Sí, sí, sí Porque como va siempre contra corriente El día que había que venir en traje No vino Vino en otro chándal Y entonces el viernes viene... Creo que viene familia Pablo González Porque he visto más de un González De la lista Digo, eso tiene que ser familia Los González siempre entroncan Igual que los Sánchez O sea que... Oye, que... Y una vez más Éxito de público y crítica El Galita O sea, no te quejes de la edad Que esta vez en... Sí En Teruel Sí Con los petardillos Que te he visto por ahí Triunfando Madre mía Madre mía Qué locura Esto es un no parar, Roberto Ya sabes que... A mí en realidad no me gusta vacilar No, hombre Pero estas cosas hay que... Hay que contar Cuando sale bien Sale bien Cuando sale bien Pero más que la actuación Yo te digo que Lo de este programa Está llevándome muy lejos Sí Este programa El Si Amanece Sí, sí El Si Amanece nos vamos Porque como dices Estuve actuando En la fiesta de Teruel el sábado Sí Y no paraban de agasajarme Por la calle Preguntándome si era Edgarita el del Si Amanece O sea... Bueno, ya sabes, chaval Este es el precio de la fama Que para ver Pero es que yo no me lo esperaba O sea, no me había pasado Llevo 14 años aquí En esta casa Y no me había pasado Con ningún programa Es muy loco Por lo menos Bueno, yo qué sé Dos personas me dijeron Que me conocían del Si Amanece Dos, dos Dos personas A mí con dos esta noche Me hubiera gastado A mí, hombre Con dos policías municipales Que estaban igual que el viernes En la entrada de la calle San Bernardo Saludamos al gremio Muy majos Muy majos, hombre Sobre todo igual que a su compañera Que el viernes No me dejaron pasar con el coche Diciendo Si me hubieran reconocido Y me hubieran dicho Y mira que les he explicado Si me ven a mí Claro Lástima que no venías conmigo Y mira que les he explicado Amables agentes Porque no me he exasperado ni nada O sea que yo cuando me pongo muy Pero no, no, no Yo, amables agentes Me dejan ustedes pasar Que sé que el viernes No me dejaron pasar Tuve que ir a aparcar Al Coendas Y cuando bajé andando Vi que sí que se podía pasar Se podía cruzar la Gran Vía Me dijeron que no Que esto es culpa Bueno, me ha dicho una cosa muy fea Me ha dicho una cosa feísima Así que, alcalde Cuidadito Con la policía Bueno, oye Que no te quejes Total ¿Qué dices? Dos personas Dos personas Pues contando que había Más de 100.000 personas Es una buena proporción Bueno, sí Yo ya te digo Que después del programa Del próximo viernes Yo ya no sé Cómo lo voy a hacer Para salir a la calle Porque es que ya soy como Bisbal Sí A lo mejor ahí te has pasado Oro, eh, frenada A lo mejor él es un poquito Más famoso que tú Bueno A Bisbal no le hacen esto Lo de la Prima No, a él no Pero bueno A él le para la gente Por la calle Y a mí también O sea que la cantidad No es importante Es la calidad Pero lo más difícil Es explicárselo luego A mi hijo ¿Vale? Primero porque no tengo Pero a él sí Porque le pasó Que claro Que tiene un chiquillo De cinco años Y David fue a buscarlo Al cole Y el niño no entendía Por qué la gente Quería abrazar a su padre Vale Yo te lo voy a responder ¿Tú has visto cuando tú ves En la tablet Las canciones de papá Pues resulta Que es que tus amigos Y tus amigas Con tu Con sus mamás Y sus papás También ellos ven Los vídeos De mi canción Y entonces Cuando yo llegué al colegio Ellos me conocieron Y por eso vinieron Todos A mirar ¿Lo entiendes ahora? Yo me tuve que esconder Cuando he empezado Con lo de la tablet Yo creo Va a decir Pues mira Yo soy como Peppa Pig El niño Sí, sí Te abrazaron a ti Pero yo me tuve que esconder Si es que Otra cosa no Pero me explico Como un libro abierto Yo de chiquitico Además de cantante Siempre quise ser Bueno, y psicólogo ¿No, David? Mis papás Buenos días, hombre Eso Lo de la psicología Digo que eso es algo Que se te da Y muy bien Yo siempre lo he estudiado Lo he estudiado He estudiado mi caso Porque si algo Si algo me gusta hacer Con mi amigo Y todo eso Es verdad que Yo con el tiempo Me he convertido En un poco psicólogo Y me gusta la psicología Te gusta, ¿no? Sí, me gusta Pues eso Que si algún día Estáis de bajón Me pedís cita Y os atiendo En mi consulta Subidone ¿Se llama cómo? Subidone La orquesta de sensaciones Y la consulta de subidone Sí Hago terapias de grupo Y bonos de 10 sesiones Que salen muy bien de perecio A ver si eres como Como aquella que decía Yo enseguida conozco a la gente Soy muy psicópata Muy psicóloga Bueno, ya está Los psicópatas también También enseguida Conocen a la gente Ya está Preámbulos hechos Quiero que hoy Esta sección se convierta En una especie De cuarto milenio Solo cosica De extraterrestres Astronautas Paranormales Y movidas Ese sería el resumen Entonces Más o menos O sea, como cuarto milenio Pero claro Hecho por alguien de Rubí Podríamos llamarle La Habana del Misterio ¿Cómo? La Habana del Misterio La Habana del Misterio Sí, sí, sí Está bien, está bien Pero es que claro Ayer vi una noticia Que me dejó loquísimo Un experimento de la NASA Así han recibido Así han recibido a los cuatro científicos Que durante un año Se han aislado En el interior De este hábitat Que simula Marte Este ambicioso experimento De la NASA Podría demostrar Que la vida En este gran planeta Aún desconocido Está cada vez más cerca Una misión más propia De la ciencia ficción En la que han tenido Que cultivar Caminar Y afrontar Los graves factores Del planeta rojo Ay señor mío Ay señor mío Que yo no quiero Quitarle épica al asunto Pero que se han metido En un local Poco diáfano Así alejado del centro Y se han montado Una peli tremenda Todos ahí fingiendo Oh madre mía Que estamos en Marte Bueno Como lo que hicieron En la luna Pues eso más o menos Igual, igual Y el local estaba Puerta con puerta Con una limerca O sea que quiero decir Y todos Claro Y todos ahí Autoconvenciéndose Pues yo noto Que hay menos gravedad Menuda trolanda ya hombre Bueno es un experimento De la NASA Esto tiene una base científica Quiero decir que no es Sí, sí Es una base tremenda Venga Ay Dios mío Que me ha parecido Ver un marciano Creo que debemos Intentar establecer contactos Y era el portero De la finca Que venía de comprar El as Pero vamos a ver Que charlotada es esta El planeta rojo Ahora ya no es Marte Sino la Tierra Y si no Mirad que panorama Falconetti Francia Alemania Yo solo veo rojos Por todas partes Ningún hombre de bien Ya, ya Como siempre comedido Objetivo En tus comentarios Supongo que se trata De una chanza irónica De las típicas Que hacéis los rojos De la SER Y que solo entienden Los rojos Probablemente La única que tenía Gallas en vuestro programa Era la chica esta ¿Cómo se llamaba? Adriana ¿Cómo se llamaba? Y no llegó a julio Si ya se la cargaron ¿Cómo se llama? ¿Qué dices? Está de vacaciones Adriana Claro Vacaciones indefinidas Que os tengo calados Hombre, yo te digo una cosa Desde luego parecen indefinidas Que si la playa Que si Lugo Que si no sé qué No para Por una vez Coincido contigo Eduardo ¿Cómo recoges cables El pudo del Sanchino? Que no hombre Que el viernes está aquí Adriana también está aquí Sí, sí Bueno, en fin Sigamos con la Bane del Misterio La Bane del Misterio Hay que hacer una careta ¿No? De la Bane del Misterio Con Julio La Bane del Misterio Bueno Puede ser de uno de Rubio O de alguien dislésico También También podría ser Las dos cosas Quiero hablaros de algo Que da bastante cague Uno de los miedos de mi vida Es ir al lado A hacer aguas mayores Calla, calla Y que cuando me siente Me salga un bicho Por el váter para arriba Eso me da un disgustazo Calla, calla Hombre, a ver La probabilidad es mínima Que sé Que un día Lo estuvo comentando aquí Javier del Pino Que a él no le pasó exactamente A él no Pero Pero estuvo cerca Bueno Pero que la probabilidad es mínima Es mínima A un compañero de aquí Oscar Moré En la Barceloneta Le salió una rata como un camión Uy, cállate ya hombre Pero vivía en un primero ¿No? Vivía en un bajo Claro, vivía en un bajo Y bueno Es verdad Bueno No te creas todo lo que ves en las películas Que a un actor Por cierto Estuvo contando a Javier del Pino Que no le pasó Pero porque sus chiquillas abrieron la tapa Y dijeron Se cree Bueno, no, no quiero contar nada A un actor A un actor Ahora no recuerdo el nombre Pero buscando por ahí No creo que salga en el IMDB Pero buscando por Google a un actor Ahora no recuerdo Pero no te creas todo lo que se ve en las películas Bueno, Jolín En Cuarto Milenio ya te digo Que pusieron un vídeo de unos bichos Metiéndose por las tuberías Oh, calla Se llaman Lagartos Monitor En Bangkok ¿En Bangkok? Están en una tubería Bastante grande Que tú imagínate Que tú imagínate todas esas tuberías Y luego van a las casas Calla O sea, eso de bajar la tapa del váter Por si te sale Y te sale el caimán lagartado Pero ¿sabes por qué se meten? Porque tienen mucha comidita Amigo Sapos Bueno, hacer una buena hora Todo lo que hay en las tuberías de drenaje Oh, Carmen Inquietante, Carmen La oreja de Bangkok, por cierto Los famosos lagartos monitor de Tailandia Precisamente aquí, en España Conocíamos el caso del monitor lagarto ¿Qué dice? Ese monitor despínino de zumba Fornido y bronceado Que se dedica a acechar a sus cansadas víctimas Para tratar de llevárselas al huerto Muchas son las que han sucumbido a sus encantos Y pocas las que han conseguido escapar de sus garras Es una especie solo comparable A la del buitre Leolá, Leonardo ¿Qué dices? Sí Un profesor de tango llamado Leonardo Que en sus clases no hace prisioneros Ah, vale, vale Bueno, pero ojo ayer, Iker Porque te rebotaste un poquito ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Roberto, no sé si has visto Lo de los pedrolos esos que pintaron unos chavales Así por ese titular no lo he visto en la prensa Pero los pedrolos que pintaron los chavales Pero a ver, por la descripción me da Que hablas de los activistas que revirtieron Contra un monumento megalítico, ¿no? Sí, eso es Eso es, lo de Stonehenge Stonehenge Pues mira A ver Me siguen hablando de los imbéciles Que han hecho lo de la pintura Eso también te lo traía Porque ha sido noticia Por un lado por nuevas teorías Pero por otro por Pues dos Activistas, te iba a decir Gilipichis ¿Qué dices? De un grupo ecologista Just Stop Oil Que no se les ocurre otra cosa Que ¿Cómo hacemos que esto salga a nivel mundial? Bueno, pues con pintura naranja Vamos a forbar Pero si la pintura imagino como hacen ellos Que luego se limpia y todo eso Bueno, están detenidos por el momento Ha dicho gilipichis, ¿no? Fíjense ustedes lo enfadada que está Carmen ¿Qué ha dicho gilipichis? Por favor Un insulto claramente en desuso Cuya primera aparición Data de unos legajos Que tengo en mi poder Juntro Juntro Junto con otras palabrotas Como gilipuertas O gilimemo Gilimemo no lo he oído nunca Gilimemo, ¿sí? Sí, sí Cuando se pone así no la reconozco Es algo realmente paranormal Has venido en un momento Barceló ¿Qué tal? 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 Pero es que no hay buen momento Bueno, no, no Raro, peculiar Pero es que hoy hemos inaugurado Es como lo que hace Iker Pero por uno de Rubí Entonces se llama La Bane del Misterio La Bane del Misterio Uno de Rubí disléxico también Que también dice gilipichi No, no, no Yo creo que no Él dice de atiza para arriba Caspita Y caspita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos resultados De las elecciones francesas? Contra toda sorpresa Contra todo pronóstico Contra todo pronóstico Y con toda sorpresa Después tenemos en la dupla Con Galder y con Rafa Cabellera Esos Con los mundiales Las Eurocopas Que tú te haces de otra selección Tú eres de España Pero además eres de otra selección Y vas a muerte con otra selección ¿Sí, no? Sí, sí Pues eso Pues cada uno tenemos una selección Que no es la nuestra ¿Cuál es la tuya? Pues yo durante toda mi vida He sido Holanda Holanda, ¿verdad? Sí ¿Cómo te sienta eso? De que ahora oficialmente Hay que llamarle Países Bajos Yo la sigo llamando Holanda ¿A que sí? Ya ves Es que popular Oye, a que sí Nosotros también aquí Incluso en la Crónica Deportiva Decimos Holanda Porque es que hemos visto Que el diccionario nos protege Porque una cosa es el país Y otra cosa es que Holanda Hablar de Holanda Como de ese país Como sinónimo En castellano se puede hacer Venga, pues ya está Pues ya está Holanda Y después en los mitos Hoy Vísperas largas Vacaciones cortas Es decir Estás durante mucho tiempo Mucho tiempo Esperando este momento Y cuando llega este momento Se hace muy corto Es muy breve Ya, ya Dice que el mejor momento Es el primer día Antes de irte de vacaciones No, yo estoy diciendo No, para mí el mejor momento Es el viernes Terminando el programa Terminando Ni siquiera el primer día De vacaciones No, no El primer día antes de Antes de irte de vacaciones El viernes Después ya empieza la melancolía Después ya vas Trabajo Venga chicos Nos vemos como siempre Estamos aquí Mientras con la habana del misterio Más de misterios todavía Claro, nuestro programa Sobre misterios Un poquito de ovnis Que si nos falta algo Claro Te digo que no soy el único Que busca enlazar temas En Cuarto Milenio También lo hace Por ejemplo Si estás hablando de ovnis Pues lo puedes enlazar Con un señor Que te envió una foto A lo mejor tú dices Estaba hablando de John Lennon Y un señor te envió Una foto desde la Bival del PND Impresionante lo de John Lennon Él vio ese ovni Que has descrito perfectamente Sí Una cosa importante en su vida A la que dedicó incluso Algunas partes de canciones Bueno pues era muy parecido A esto precisamente Sí Era bastante parecido A esta fotografía antigua Que nos enviaba Carles Castellocoso Nos dice que es más o menos De los años 40 A ver Yo tengo que decir Que hubo una época En que John Lennon Veía ovnis Cocodrilos en las tuberías Y a Bival hablando Con su chiquillo Y toda la vez seguramente Y a Bival del PND Pues eso es Y hasta un orangután Con heridas Que se automedica Bueno eso también Lo vieron en cuarto de pleno Se ha logrado grabar A este orangután Llamado Rakus Es un macho adulto Se le ha grabado Automedicando Pero fíjate Como es la historia Es la primera vez Que se logra grabar esto en vídeo Debajo del ojo Hay una herida enorme Ahí está Busca Una planta Que es la Fibraeura Tintoria Ya te digo Curan las comunidades locales La malaria La diabetes Curan muchos problemas digestivos Bueno Vale para muchas cosas Bueno Uy 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 Que resulta que el monicaco Tenía una herida Ha cogido una hoja De un árbol Y se ha frotado el ojo Que yo cuando he dicho Que se automedicaba Yo pensaba que era como Mi tía La tata María Que se enchufa Dos ibuprofenos por la mañana Nada más levantarse Por lo que pueda venir ¿Vale? Cachundena Roberto ¿Qué pasa hombre? ¿Qué pasa? Que he hablado antes de lagartos Ahora de orangutanes Y he perdido otra vez La oportunidad de poner La sintonía de guacu guacu Cuando iba Para hablar de animales ¿Me dejas ponerla porfa? Aunque sea tarde Yo no sé ni para qué preguntas Imagino que para hacer tiempo Porque está boquerón Porque alguna vez Alguna vez no has hecho Lo que te da la gana Dale Pablo Esta no hay manera De encontrar una versión mejorada ¿No? No está Pero bueno Está bastante bien No va Está bastante bien Y bastante bien No no Hombre Digitalizada no está No está remasterizada No 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 Bueno Sufren y van igual que tú y que yo Como dice la canción Porque el otro día La voz kitsch El viernes Espera espera Tengo que entender Que has acabado ya Lo de la bane del misterio Eh sí Ah vale Avisa Avisa Bueno ya he terminado Ya está Tampoco lo vamos a dar más Bueno que en la voz kitsch Como ya han acabado las audiciones Que es lo que interesa realmente Pues hacen jueguecicos Para incentivar Y los niños Niños que algunos estuvieron conmigo En la mili Se pusieron a especular Sí jugaron el torneo brunete también Se pusieron a especular Con qué animal sería su coach Vamos a jugar al Si tu coach fuera Un animal que podría ser Un suricato Están igual de tiesos que él Un suricato Un suricato Un suricato Que es como un perrito De las paraderas Bueno Ha dicho que Melendi Sería un suricato Que a mí me gustaría preguntaros Si queréis jugamos también Vale ¿Qué animal seríais vosotros? Nosotros Pero yo digo ¿Qué animal sería Laura? No, no, no Yo el mío Vale, vale Tú el mío Dos, borregos todos Borregos todos Ya sabes Yo un cabellito de mar Negro Hola No digo de los de natación Cabellito de mar Que el otro día vi unas imágenes De cómo paría un cabellito de mar Lo habéis visto Es impresionante Mola un montón El cabellito de mar Cabellito de mar Tiene sus crías Cientos, miles de crías Es como si le De repente estuviera No habéis visto nunca De verdad Sí Con la barrigota Es como si Es como si Se hubiera tomado Las cervezas Que se toma Un cabellito de mar Quiero decir la proporción Como las frescas Que se toma Edgarita Un viernes por la tarde Entonces se le ha puesto El barrigote Y dice Uy, uy, uy Le duele Y entonces Lo que es El ombligo Se le Se le dilata Se le dilata El ombligo Entonces Hace así Empiezan a salir Cientos y cientos De cabellitos Y cada uno Ya lo suyo Independiente O sea Ni te pido dinero Para salir al cine Ni nada Bueno, pues una forma De la paternidad ¿Has visto, no? Por donde iba Por eso ya he visto Ya he visto la indirecta Y bueno Yo por ejemplo Va, yo un oso panda Un oso panda Yo estoy enganchado A los vídeos de oso panda No, te veo, te veo Te veo Te veo como oso panda Torpísimos Son grandulones Así como yo Torpes Sí Todo el día comiendo Se caen de espaldas Yo es que sería Un oso panda Alguien más A mí me gustaría ser Un canguro bebé Pero de los que van En la bolsa de su mamá Ya Me parecen súper cookies Bueno, yo quiero ser Un pájaro carpintero Ay, qué horror Un ave Yo jamás querría Tú trabajando Aun siendo pájaro Trabajando Oye No puedes estar tranquila Ya No, no Y carpintero Tiene que ser Hay escasez de carpintero Por eso Por eso Yo el pájaro De la AFP Un pájaro de carpintero Bueno Oye Y nadie más Tú, parda ¿Tú has pensado Qué animal querría ser? Un oso pardo Sí, un oso pardo Un oso pardo Bueno, bueno, bueno Bueno, oye Que tenemos noticiote bueno Tenemos noticiote bueno Que yo sé que a ti también te gusta Resulta que la serie Poquita Fe Que protagonizan magistralmente Raúl Cimas y Esperanza Pedreño ¿Qué, qué, 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 qué? Que va a tener una versión En alemán No me digas Sí, sí, la promo de Movistar Es magnífica Madre mía Me he enterado de que van a hacer Una versión en Alemania De Poquita Fe A ver cómo se le digo A Berta Que está más rara Un suegro alemán Onda que no tiene que imponer Un suegro alemán Hombre Impone el mío Que es de Azuqueca de Nárez Lo único de lo que estoy seguro Es que preferirán irse De vacaciones Al Muñecan Antes que a Tailandia Seguro En Alemania No somos tan oteros Pero bueno Esto no es lo mejor Que resulta que Este anuncio Lo emitieron Por la mañana Sobre las 11 de la mañana El viernes, ¿vale? ¿Qué pasaba por la tarde? Que jugaba en el partido Alemania contra España Pues mira lo que Vaticina Raúl Cimas ¿Y cómo será el que hace de mí Allí en Alemania? Bueno Guaposa y en todas partes ¿Y qué estará haciendo ahora? Claro que lo mismo en Alemania Ahora es de noche Y esta noche juega España Contra Alemania En la Eurocopa Entonces Mira, ya sé lo que voy a hacer De cena Tortilla española Y salchichas alemanas Y cenote Ellos están haciendo La primera temporada De Poquita Fin Nosotros ya vamos Por la segunda 2-1 Somos mejores Anda 2-1 Eso es viernes por la mañana Me gusta mucho más Como talisma de Raúl Cimas Que el Pulpo Pol O la mierda El superordenador esa Que le daba como campeón A Inglaterra Anda ya hombre Que los españoles Os picamos con salchichas De Frankfurt Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien No llega No llega la final No sé cómo va a ser el domingo Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Bueno y tendría que decir la canción No sé por qué no la hemos modificado Con inteligencia artificial Les habla el hombre del viento Porque vamos a hablar del viento Enseguida Lunes 8 de julio Por lo pronto Uy se espera un día muy tranquilo Más cálido que ayer Bueno y si acaso Con alguna lluvia En la costa gallega Luis Mi Pérez Sí Donde más va a llover Va a ser esta tarde Sobre todo allí En La Coruña Y en Pontevedra Básicamente cerca de la costa En el resto de Galicia También se va a cargar el cielo Y por otra parte Tendremos bastantes nubes Esta mañana En la costa mediterránea Castellón Valencia Tarragona Con alguna lluvia débil Esta tarde algún chaparrón Poco destacable Habrá en la provincia de Lleida Y en la de Teruel Pero no serán Las tamborradas Y los castañazos Que ha habido el fin de semana Sobre todo el sábado En el resto del país Va a hacer más sol que nubes En Canarias Todavía con bastante alisio Eso va a seguir manteniendo El cielo algo cargado En las vertientes norte Ese viento que va a ser allí Más destacable En el resto de España No vamos a tener Viento demasiado importante Y con ese calor Que va a ir a más Pero de momento Poco pasaremos De los 34 o 35 grados Por ejemplo en el Tajo Sí que a finales de semana No a finales Sino a partir del miércoles Se espera que el calor Sea mucho más evidente En todo el país Bueno jornada esta Decíamos en la que No va a ser protagonista El viento Pero Es un buen momento quizá Nos lo decía Un oyente Que estaba en carretera Por aquí sí que sopla Por aquí sí que sopla un poco Si hay que decir algo Hay que destacar algo El viento Oye No todo el viento es igual Pero está claro Cuéntanos A ver Lección del viento Es aquello Que es el viento El aire en movimiento Y para que se mueva ese aire Pues tiene que tener Diversos orígenes Y básicamente Tiene Hay tres tipos de viento El que Vamos El hecho de que el aire se mueva Puede tener tres orígenes Y os voy a decir Un montón de nombres Que va a ser un bombardeo Para empezar la semana Lo primero sería Si son vientos que se llaman Térmicos Los vientos térmicos Son las brisas Por ejemplo Esas brisas altas Que os decía la semana pasada Que soplan con más ganas En Albacete Por ejemplo Durante las tardes También en Burgos También en Zaragoza Los días de verano También son por ejemplo Los vientos que se llaman Catabáticos Un viento térmico Es un viento catabático Eso es más de invierno Son los sitios muy fríos Del interior del país Que luego hacen como una especie De rezuman viento Hacia las costas A eso se le llama Un viento catabático Es un viento frío Y un viento que muchas veces Trae niebla Desde el interior peninsular Luego están los vientos Que se llaman dinámicos Que no tienen nada que ver Con los térmicos Una brisa No tiene nada que ver Por ejemplo Con un viento Que se llama sinóptico Un viento que viene ya Marcado por el paso de un frente Porque tenemos Una borrasca cerca O porque se están formando Por ejemplo ciclones Que en nuestro caso No sería el caso Pero que sí que sería Igualmente un viento dinámico Y luego tenemos Un tercer tipo de viento Que es el que se llama Viento local El viento local es Por un fenómeno Que no tiene que ver Ni con que llegue Una borrasca Ni con que esté Soplando la brisa Ni porque haya Diferencias de temperatura Ni nada raro Sino por ejemplo Pues porque va a llegar Una tormenta Y se forma Lo que se llama Un frente de racha Un chorreón de viento Muy fuerte Pero que afecta Un sitio muy concreto O por ejemplo Pues lo que se llaman Los efectos canal Que es en sitios En los que hay Un poquito más de valle Por ejemplo Allí el viento Suele soplar Siempre un poquito más Oye Entonces a ver Así ¿Por cuál te podría preguntar? Al azar Si el viento Entra del Atlántico A Galicia Por ejemplo Vale Esa es una circunstancia Pero no siempre Tendrá que ser No siempre lo hará De la misma manera Por ejemplo Así es Según el origen Hay que tener muy en cuenta Una cosa Que en función de si es Esas tres palabras Local Dinámico O térmico Las condiciones del tiempo Serán muy diferentes Y en cambio La dirección del viento Seguirá siendo la misma Por ejemplo Vamos a lo que me has preguntado Entran desde el Atlántico Si estamos hablando De un día de verano De un día en el que hace mucho calor Y simplemente se crea una brisa Que entra desde el Atlántico Por ejemplo Pues en las Rías Baixas Por poner un ejemplo Entran desde el oeste Desde el suroeste Ese viento es un viento Débil Es un viento en forma de brisa Y es un viento Que se llama térmico Y por ejemplo Eso es lo que nos está indicando Es que en la costa Tenemos 20-22 grados Pero a 5 kilómetros del mar Ya tenemos 35 Por tanto Eso es un viento Que lo que trae Es un tiempo muy tranquilo Pero claro El viento también puede entrar Desde el oeste En Galicia Haciendo llover mucho Y en este caso Es por ejemplo Cuando tenemos una borrasca Un poquito más al norte Un poquito más cerca de Irlanda Por ejemplo El viento entra desde el oeste Pero las condiciones del tiempo No tienen nada que ver Con las de una brisa Sino que es un tiempo de temporal Con olas muy destacables Con lluvias fuertes Y con una temperatura Que baja Lo mismo vale para cualquier costa O para cualquier sitio del país No es lo mismo una brisa De sur Por ejemplo En Málaga Que una borrasca Que venga desde el sur El viento es el mismo Viene desde el mismo sitio Pero las condiciones No tienen nada que ver En función de si es brisa O de si es una borrasca O un frente que se acerca Bueno pues que los vientos Le sean propicios Hoy y en el futuro Más inmediato Luis Mi Pérez Hasta mañana Un abrazo Hasta mañana gente Hasta luego Adiós Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 31 minutos 4 y 31 en Canarias Abrimos a esta hora El kiosco de prensa Con Marta Centella En El País Leemos Francia derrota a la ultraderecha Es la noticia del día Francia rechazó ayer A la extrema derecha Con una amplia movilización De los votantes El cordón sanitario Acordado por la izquierda Y el macronismo Para evitar la victoria De Marilepe Alzó como vencedor Al nuevo frente popular En La Vanguardia Señalan Francia da la victoria Por sorpresa Al bloque contrario A la extrema derecha Leemos en este medio Que la asamblea resultante Tendrá difícil gobernar Los números No dan mayoría absoluta Para ningún bloque Pero abren la vía A una coalición Entre la izquierda Y el macronismo La proyección de escaños Daba entre 187 y 198 Al nuevo frente popular Entre 161 y 169 A los macronistas Y entre 135 y 143 Al reagrupamiento nacional De Le Pen Y en ABC Junta la imagen Del líder de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon Leemos que los comicios Tuvieron una participación Histórica Por el miedo al triunfo De la derecha radical Gabriel Atal Primer ministro francés Dimitió Tras conocerse Los primeros resultados Esta fue una de las primeras Consecuencias políticas En la mayoría de medios La imagen destacada Es la de personas Celebrando ayer Estos resultados La lectura que hace el mundo Recoge las reacciones En el resto de países Francia respira Entusiasmo en París Decepción en Moscú Alivio en Kiev Y titula la vanguardia Gobiernos y obispos Topan por el plan De reparación De los abusos Aquí en España Las diferencias Entre la iglesia Y el ejecutivo Afloraron a la hora De componer La comisión Que evaluará La reparación De las víctimas De abusos sexuales En el seno de la iglesia En el país Leemos Que el gobierno Advirtió A la iglesia católica De que no aceptará Que se indemnice A las víctimas De pederastia Sin el control Del estado El gobierno No tendrá que detallar Medidas de ajuste Ante Bruselas En su plan fiscal Este es el titular Que leemos En la portada Del país Y la vanguardia Destaca En una Destaca Una entrevista A Nadia Calviño Presidenta Del Banco Europeo De Inversiones En la que asegura Que este aportará 350 millones Al fondo español Para startups En un día En el que la prensa No coincide En sus temas De portada Salvo La victoria Electoral Contra todo pronóstico De la izquierda En Francia Bueno en el diario Punto es Leemos la caída De la rentabilidad Que dan los bancos Lleva a los inversores A especular Con el alquiler De viviendas Cuenta este digital Que la renta Declarada en el IRPF Por alquilar Propiedades inmobiliarias Se disparó Casi un 70% Desde 2007 Mientras En la vanguardia Recogen una realidad Social bajo el titular El acceso De los jóvenes A la vivienda Se desploma Bueno y para la contraportada Ver un titular De The Conversation Dice así Textual La época en la que El amor era considerado Sinónimo de enfermedad Y lo que recomendaban Para curarse O sea como añadido Esto como bonus track Vale A ver por donde empezamos Marta Centella No hay que ser un lince Para saber que hablamos De la edad media Y el amor Pues ya nos podemos imaginar Que en esa época Pues no era lo que Lo que conocemos ahora Por amor Era pues de carácter Moralizante Y se definía A través de los textos bíblicos Se llegó a diferenciar En esta época El amor En cuatro tipos El amor verdadero El amor vulgar El imposible Y el deshonesto Bueno puede ser vulgar O verdadero Pero de ahí a una enfermedad A lo mejor hay otro hecho Eso parece Roberto Pero se estableció Que el amor Era una enfermedad Basándose en la teoría De los cuatro humores corporales Es decir Que son la sangre La flema La bilis negra Y la bilis amarilla Imagino que el llanto En la época Pues era sinónimo De cosas que eran Muy complicadas De gestionar todavía El médico Constantino Estableció una conexión Entre el exceso De bilis negra Y el mal del amor Es decir Que eso que nos decían Cuando lo dejábamos Con nuestra primera pareja O nos dejaban Tal de que Bueno Que uno no se muere de amor Uno no se muere de desamor A ver Tan claro Tan claro No estaba Era una forma de consolarnos Pero no es así O no era así No se entendía así Era una forma de consolarnos Pero la verdad es que Durante mucho tiempo Se creyó que era posible Y en parte Pues parece que sí Porque todo esto venía De la melancolía Imagino que son conceptos Que hemos tardado en asimilar Y en aprender a gestionar Pero en el fondo Similares Que ahora se sigue sufriendo Mucho por melancolía Lo que se decía De esta enfermedad Es que afectaba al cerebro Y causaba pensamientos preocupantes En el enamorado dolido Pero a ver El diagnóstico estaba claro Enfermo Enfermo Todos los libros de la época Llevaban a lo mismo Una enfermedad muy peligrosa Para el equilibrio mental Del ser humano Y que llevado al extremo Podría significar directamente La muerte Y todos los autores Dejaban constancia De que la enfermedad Que causaba el hecho De estar enamorado Y también de la relación Que tenía Pues con el deseo sexual Que era otro punto Que jugaba aquí La falta de apetito El insomnio Pues eran síntomas De que te había tocado Estar enfermo de amor Bueno a ver Enfermedad Muchas enfermedades Se curan Esta no se entendía así Bueno Roberto Sí Es cierto que muchas enfermedades Se curan Pero yo no sé Si en este caso Era muy útil la cura La cura pasaba por Mantener dieta Y disciplina Ya estamos con las exigencias Ya empezamos Con la dieta Atentos Había que evitar Beber vino Que sería lo equivalente A tener cuidado aquí Cuando te tomas unas copillas Y coges whatsapp Y quieres mandar algún mensajito Eso no lo decían ellos así exactamente Pero ya estaba Era equivalente Era equivalente Sí Había que evitar Comer carne roja Leche Huevos Legumbres Y alimentos de color rojo En general Ya estaba imponiendo La OMS En aquel tiempo La OMS De la Edad Media O Eduardo Inda Oye ¿Lo decía la ciencia esto? La OMS de la época ¿Quién lo decía? Sí, más o menos Se suponía que esos alimentos Incitaban el movimiento de la sangre Y por tanto El deseo sexual Que es lo que no se quería Por lo que mejor Mantenerlo calmado Y dejar que pasar a la tempestad A la tempestad El enfermo de amor Tenía que comer Carne blanca Comer pescado Y beber solo agua O a lo sumo Vinagre Agua o vinagre Te quitaba las ganas De vivir Incluso Y así decían Que te curabas En dos días En menos Como una gastroentericia Había que sudar mucho Y tomar un baño Siempre antes de comer Bueno, en todo este contexto La pregunta es la de siempre ¿Firmas o no firmas? Pues Roberto Yo di gracias Por muchos motivos De haber nacido en esta época Con sus más y con sus menos Aunque a veces No llego a entenderlo todo Del todo Y tengo claro Que el amor En todas sus formas Si es sano Y no le fastidia la vida A otra persona Pues jamás puede ser Una enfermedad Aunque a veces Se nos olvide La firma de Marta Centella Me deja rotísimo Oye, una cosa Antes de que se me olvide Por una parte Me pregunta Ángels ¿La gente no duerme o qué? Porque le acabo de decir Que Alex Grijelmo En pie, por favor Porque es el maestro Grijelmo Acaba de corroborar Lo que le comentaba a Ángels Que por favor Que nos dejemos de tonterías Que no puede ser Que estemos llamando Países Bajos No porque históricamente Le hayamos dicho Futbolísticamente siempre Holanda a ese país Sino porque nos avala Otra historia Que está por encima de esa Y por supuesto En la que se basa el lenguaje Y porque es Es una locura El ver como los aficionados Llevan bufandas con Holland Como Koeman seguro Que habla de su selección Como Holland Holanda Y que nosotros Le estemos llamando Países Bajos Y que no tiene gentilicio Porque venga Los que defienden Países Bajos ¿Cómo se llama? ¿Un Países Bajista? No, neerlandés Lo que pasa que el propio diccionario Ya, ya, no, no Pero es que ahí va Es que el propio diccionario Lo que desde luego Pone bien claro Es que neerlandés Es sinónimo de holandés Yo escuché una explicación ayer Escuché una explicación ayer A todo esto Esta es de Alex Grijelmo Y hay un artículo Lo que pasa que no me ha dado tiempo Y como lo estaba leyendo así En diagonal Me ha explicado Me ha dado como tres o cuatro titulares Creo que lo leí en su día Pero no está Porque había acudido a tantas fuentes Al diccionario Diccionario de consultas de la RAE Este artículo de Alex Grijelmo Y claro, yo recuerdo Que en su momento Países Bajos Hizo una campaña Para que de manera Normativa, oficial Desde luego La embajada será La de Países Bajos Y ellos quieren que sea La de Países Bajos Pero en el lenguaje común Aquello para nosotros Ha sido siempre Igual que A ver No sé si este Este ejemplo de Parangón Queda claro Pero igual que nuestro idioma Es el castellano Para muchas comunidades Y fuera de nuestro país Y no quiero decir Solo que se refieran Al idioma que se habla en castilla Es el castellano Pero como sinónimo de español Pues exactamente lo mismo Pero eso ha aplicado También al país Escuché a Axel Torres Diciendo que Holanda Es una parte Donde está Todo lo más poblado Del país Sí, sí Pero independientemente Imagínate que España Fuera lo más poblado Y que después Tuviéramos otros territorios Menores Pero que también son España Vale, pues sí Es el reino de España Pero a que nadie habla De la selección Del reino de España Todo el mundo habla De la selección de España Él decía que era como decir En vez de decir Vamos a España Vamos a Andalucía Porque pongamos que fuese No, no Eso es lo que intenta Vendernos Países Bajos Como país Porque quieren que Normativamente Pero claro Hay una historia Y además una historia Tan vinculada con nosotros Con España Y con nuestro idioma Que me parece absurdo Que ahora hayamos perdido todos Porque lo de Países Bajos Puesto en los rótulos Que ahí sí que tendrán que poner En las retransmisiones deportivas Oficialmente Ellos se presentan Como Países Bajos Pues una cosa es que esté puesta En el rótulo Pero que nosotros No podamos decir Holanda Me parece que es Haber perdido El oremos del sentido común Pero bueno Dicho lo cual A ver si así Esto va calando Y volvemos a llamarle A la selección holandesa Eso Selección holandesa En la actualidad deportiva Nueva victoria de Alcaraz En Wimbledon Que le sitúa ya Estamos ya en cuartos de final Ya estamos Y esta vez Ya le toca a uno potentico El francés Humbert Que es número 16 del mundo Dio guerra Pero muy bueno En hierba Muy bueno en hierba Sí, sí En hierba se maneja Pero no pudo con Carlos Como la parla Sí, que le superó Por 6-3 6-4 1-6 Y 7-5 El punto de 7 Es muy importante para mí Así que tenía que mostrar A mi oponente Que hiciera el golpe que hiciera Yo iba a estar ahí Eso es lo que soy en la pista Luchar hasta la última bola A veces es un buen punto Como este caso Y en otras los pierdo Pero para mí lo importante Es luchar A ver Carlitos Lo importante es ganar Porque no hay gran slam Para el que más lucha Sino para el que gana En mi caso cumplía Los dos requisitos Luchaba y ganaba Hombre, no lo vamos a discutir Rafa Al menos hoy No nos has colado Policía subliminal De momento Por supuesto Hoy no te he hablado De los 7 años de garantía O de que Arabia Es un país maravilloso Es ganita Venga, vamos, venga Ahora se enfrentará Al norteamericano Tommy Paul Que eliminó A Roberto Bautista Y en el cuadro femenino Malas noticias Ya no nos quedan Representantes españolas Tras la derrota De Paula Badosa Contra Bekic Bueno, queremos hacer No ha hecho mal torneo Hasta aquí Paula Badosa Bien, bien Y Bautista también También, también Oye, en baloncesto La selección española Estará en los Juegos Olímpicos De París Nos costó más De lo que La gente decía No, preolímpico Es cuando aquí en España Campeones del mundo Que hemos sido Campeones olímpicos No, cuidado Que tuvimos que vencer En la final del preolímpico A la selección de Bahamas Y la gente decía Ah, Bahamas ¡Qué potencia! Son Bahamas en baloncesto Sí, explícale Explícale A ti te dicen Bahamas Pues le metemos 17.000 puntos Sí, claro Que me parece facilito Pero es que la selección de Bahamas Cuenta con tres grandes estrellas De la NBA Y claro Al final Apretado Como decías 86-78 En un duro partido Vamos a escuchar Al jugador de España William Dan Gómez Bueno, sobre todo Pues felices Y orgullosos Del trabajo bien hecho De todo el sacrificio Que hemos hecho Estos días Son muchos partidos Partidos durísimos Agradecidos A toda la gente de Valencia A toda la gente que Ha visto el partido por televisión Que lo ha escuchado en la radio Que nos ha llegado su fuerza Y bueno Cansados también No te voy a mentir Ahora Nos hemos merecido Un par de días de descanso Y bueno Y vuelta a la rutina Claro que sí Hay que estar felices Willy Willy, Willy Presidente Willy Hernán Gómez Eso Whisky Fernán Gómez Lo importante Es que ganamos A una selección muy potente Como las Bermudas Bahamas Presidente Florentino Bahamas Bahamas Bermudas Holanda ¿Qué más da? A mí todo me suena A islas de vacaciones Donde va la gente En las películas de Hollywood ¿No? Bueno Y en fútbol Nueva jornada de descanso Pero mañana Uno de los partidos Más esperados De los últimos años Es el Francia-España Y pasado El Holanda-Inglaterra ¿Vale? En Holanda Muy bien Muy bien Anoche Luis de la Fuente Pasó por el Larguero Y verdad que Ya vamos asimilando La importancia De la situación Que vivimos Del partido Que jugamos Contra Alemania Y bueno Estamos felices También de que Haya sido Un hito importante En la historia Del fútbol español Pero Como sí que vamos a hablar Mucho de esto Te diré que este equipo Este grupo Pues es Tenemos una ambición Deportiva Inmensa Y queremos seguir Haciendo más historia Bueno pues desde luego En lo deportivo Va a estar marcada Así la semana Además de Wimbledon Ahora semifinal Que es la cita Más inmediata Que tenemos en la Eurocopa Y arranca la semana política Miranda-Francia También Sí, sí Y al cine Roberto Porque hoy es un buen día Para revisitar Casablanca Tóquenla Marsellesa Tóquenla Bueno lo repasábamos Hace unos minutos Con Marta Centella Francia ha conseguido frenar A la ultraderecha Encabezada por Marine Le Pen El nuevo Frente Popular Ha derrocado Al reagrupamiento nacional En la segunda vuelta De las elecciones legislativas Que tuvieron lugar ayer Y los votantes de izquierdas Del país vecino Vivieron así la noticia En París estaba El enviado especial De la SER Nico Castellano Que ayer contaba esto En hora 25 Nico, tú has estado Prácticamente toda la tarde En la sede de la Francia Insumisa Que forma parte De ese frente de izquierdas Que ha ganado las elecciones Y que ya se ve gobernando Está siendo una noche De celebración para ellos Sí, ha sido una noche De celebración Veíamos en directo El momento en el que Se hacía ese recuento Como si fuera el lanzamiento De un cohete espacial Del 5 al 0 Y de repente Los gritos de los seguidores De esa Francia Insumisa Qué bien Lo cuenta todo Nico Castellano Sí, sí Me alegro de que Los votantes franceses No se hayan dejado seducir Por la Machinabú Perdón, presidente ¿Por qué? Machinabú La máquina del fango En francés Ah, vale Idiomas, querido Vale, idiomas, querido Bueno, eso del alzamiento De un cohete espacial Esto sí que no ha recordado algo Y hablando de cohetes Señora vicepresidenta Mire, no olviden No olviden aquella lección Que nos dio Yolanda Díaz Hace algunos meses Es el mundo de los cohetes Para escapar de la tierra Hay que tener un plan B Por si todo se va al carajo Cuando manden a España al carajo Carajo Lo que no sé Es hablando de cohetes Si van a encontrar uno Ustedes tan grande Para que quepan Todos los que están aquí Y todos los que dependen De usted Me gustaría Es más, les exijo Que me digan De alrededor De dónde sale el cohete Claro que a lo mejor El señor Sánchez Les deja solos Y se va Él con el cohete Si me permiten El énfasis La economía española Va como un cohete No va como un cohete ¿No? Pues como si fuera Un pepino Un pepino Un pepino Sí, pepino A ver, es que este último momento Es probablemente Uno de los grandes hallazgos De la televisión pública española De los últimos tiempos Pero es que a ver Roberto Beatriz Pérez Aranda Lo ha vuelto a hacer ¿Sabes lo del pepino? No, lo del chumino Me queda muy poquito Para ese chuminazo Chuminazo Ese chupinazo Que van a ver A ver, fíjate Que yo nunca he ido A ver el chupinazo Ni nunca he estado En Pamplona Por San Fermín Pero oye Que si hay chuminazo Pues yo me voy corriendo Pues yo me voy contigo Laurita Que eso tiene que ser Un espectáculo Que yo sé que hay gente Que enciende bombillas Con el toto Igual esto del chuminazo Es lo mismo Pero encendiendo El foco del estadio O igual se pone ahí Un cohete Vale, vale, vale Si lo hemos entendido Pero además muy gráficamente Lo hemos entendido Bien, vale, vale Don Mojigato Que aquí últimamente Solo se puede hablar De las monjas Clarisas Parece en la COPE Menudo coñazo Y hablando del rey de Roma Me piro a lo del chuminazo Al final te vienes Laurita O no Vale No sé yo, no sé yo Oye, de momento No te vayas Laura Que nos queda la traca final De la Eurocopa La selección española Que nos está regalando momentos Además Que van a pasar a la historia Totalmente A ver, fijaos Como está el panorama Que esto trasciende De lo estrictamente deportivo Aquí tenemos fusión Cine, fútbol, periodismo Os comento Marcos López Presentador de deportes Del telediario de la 1 Recibió una visita en plato Este fin de semana ¿Qué quieres son? A ver, a ver Los hooligans ¿Qué sale esto, Nacho? Bueno A ver, a ver Ryan Reynolds Y Hugh Jackman ¿Eres ellos? Sí, sí, son ellos Los que han entrado ahí En este plato De televisión española Y estaban de gira promocional Por Europa All Around the World El 25 de julio Se estrena La próxima película de Marvel Deadpool y Lo Bezno Ya hablaremos de ella aquí Y a ver Los actores asaltaron Como escuchábamos El plató que tiene Televisión española En Berlín Para declararse Fanísimos de nuestra selección Están contando Que los dos están de promoción Por Europa Promocionando esta película Como comentábamos Un momento, un momento ¿Qué pasa? A mí lo que me ha gustado Es el título de la nueva película Has dicho, Laura Que se llamaba Deadpool y Torrezno No, 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 no Lo Bezno, presidente Deadpool y Lo Bezno Ay, lástima Tenía más gancho al otro nombre ¿Os imagináis a un superhéroe de Soria Llamado Torrezno? Ah, mira Crujiente por fuera Y jugoso por dentro Sí, sí, sí Vamos a estar muy nerviosos Muy excitados Viva España Viva España Vamos Vamos España Vamos España Creo que sí Lo vendo Viva España Coño, manda cojones Que dos guiris Sientan más los colores de la roja Que muchos españoles Pues tengo un mensaje Para todos vosotros Los hispanos Del general de la Fuentus No se detendrán Y vencerán A las tropas francesas De la Galia Comandadas por Mbappévix Y Dembelix Muy bien Tomás Oye, y del éxito nacional A otro provincial Sí, sí A ver, lo importante Que es el periodismo local Y lo poco que lo reivindicamos Los compis de la cocina De TPA Mi programa preferido De la tele asturiana Tiene una sección nueva Muy molona Que estoy Tengo una nueva sección Muy molona Que es Enamórate en la cocina Lo que faltaba ¿Qué pasa? O Lo que ha faltado Fogones calientes ¿Eh? Fogones calientes Manda fogones Manda fogones Manda fogones Ay Dios A ver, fogonazo Y el citófono Podrían ser Un gran crossover Del periodismo En este país Yo creo Ya Lo que Tú lo ves ¿No? Sí, lo veo Lo que no sé Si ves Es lo de desvelarnos Las imágenes Más impactantes Del fin de semana Seguro Es verdad Es verdad Es que se me ha olvidado Roberto Es que estás en todo A ver Yo no sé Si estáis preparados Para escuchar Lo que pasó En fiesta el domingo Cuando lo veáis Creo que Se va a armar Esto va a ser Una La bomba Porque Sobre todo por la imagen Y también Por la lectura Que hay Creo Aquí Marisa Lo ha dicho muy bien Y Mónica Han aceptado en hacer Una lectura De estas imágenes Que va a dar Mucho de camino A ver A ver Dicho así Puede ser el lanzamiento De otro cohete espacial De esos que hablábamos antes Como mínimo Como mínimo Pero no Era otro tema Digamos Mucho más relevante Muy atentos A Alejandra Rubio Y a Y a esa barriguita A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? A ver Los compañeros de fiesta Analizaron unas imágenes De Alejandra Rubio En Así es la vida Hace unos días Donde la hija de Terelu Muera de Mar Flores Y futura mami de España Estaba muy afectada Contando cómo está viviendo Bueno pues todo este tema De la exclusiva De su embarazo Vale Os cuento Alejandra llevaba un top La cámara enfocaba su barriga Y tachán ¿Qué podemos ver? Una patadita Una patadita A ver Para mí es algo súper tierno Sí Y está clarísimo Yo no sé si lo habéis podido ver bien En casa O aquí Bueno en casa no lo sé Porque no me pueden responder No te pueden responder Efectivamente Ayer había un problema de comunicación Pero solo ayer Pero a ver Que los compañeros del programa Ahí en plató Al coco le dan vueltinas ¿De cuánto está? Dicho por ella Tres meses y medio Casi cuatro Casi cuatro Bueno esa será tu opinión No no A ver Tres meses y medio Cuando salió la publicación El viejo que estaba Teniendo en cuenta Sí Que la publicación Hace dos semanas Las fotos se hacen como Por lo menos una semana Una semana y pico antes Vale Ya serían casi cuatro Yo calculo que ahora Sería como de cuatro y algo Creo Desde ahí En la imagen ¿De cuánto? Ya ahí Más o menos el otro día Más o menos el martes En el umbral de los cuatro Resumiendo Pero vamos a ver ¿A quién le importa Si está de tres y medio O de cuatro? Yo lo que quiero saber Es si tiene antojos Si tiene ardores de estómago O si Carlos Constancia Tiene una buena constancia Ya pero que sepas Boris Que entre tres y cuatro Eso es A ver Es una información Realmente importante Para proseguir con nuestro día Y estas eran las imágenes Que iban a revolucionarlo Y a cambiarlo El mundo entero Por supuesto Pero además de crear conjeturas En fiesta Son muy rigurosos Y llamaron a una matrona Para que explicase En vivo y en directo En qué consiste eso De las pataditas del bebé Este momento tan mágico Y tan bonito Que viven las mujeres O vivimos las mujeres embarazadas ¿Exactamente qué es? Pues lo que habéis visto Y lo que estáis relatando perfectamente Son movimientos Ardores Del bebé Ardores Es verdad que Van a ser gases Las madres primerizas Lo percibimos Cuando estamos en torno A las veinte semanas Que es en torno A los cinco meses Pero esos bebés Empiezan a moverse Desde semanas muy tempranas Y ella como está muy delgadita Pues yo creo que se le percibe Perfectamente Ahí ese movimiento Sí, sí, sí Bueno, momento mágico Vamos a otro Que también dentro Del mundo del corazón Del corazón Sí, sí Corazón pinturero Es que el cuero No nos deja descansar Y mucho menos Álvaro Muñoz Escasi Que está en boca de todos En todos lados Me he dado cuenta de una cosa Y es que Con esto de los programas Del corazón Todo funciona como la peli Súper oscarizada De hace un par de años De toda la vez En todas partes Esto es lo mismo Todos los protagonistas De todos los salseos De este país Están en todos los platos De televisión A la vez De múltiples formas Y en cualquier franja horaria Vale, vale Muy buena reflexión Pero vamos con lo de Escasi Por favor Sí, sí A ver Que parece ser que tenía Una relación abierta Con María José Suárez Pero ella Oh sorpresa No lo sabía Lo típico Y llega un momento En el que Una usuaria le dice Deberías contar tu verdad Porque este señor Te ha dejado fatal Y dice María José Lo haré Porque hoy me enteré De que tenía Una relación abierta Él sabe perfectamente Que eso es mentira Qué vergüenza de personaje Es decir Que lo que dice él Y normaliza Que ambos habían Y tenían una relación abierta Ella deja De forma pública Es chico Que no Eso digo yo Qué vergüenza de personaje Por culpa de gente como esta Luego pagamos Los que siempre somos fieles A nuestras parejas Porque vamos Otra cosa no Pero yo siempre Le he guardado la cara A mi pareja No se me conoce Un solo de Slick Quitando Corina Bárbara Rey O Luzmila ¿Luzmila? Va Con eso solo duré medio año Otro día te lo cuento Bueno a ver En Socialite Tiran de fuentes de primera mano Isabel Ávila Es una amiga del jinete Y fue concursante De I Love Scassi en 2010 Un programa Donde nuestro protagonista Conocía a 50 mujeres 50 candidatas Potenciales amores de su vida Escuchamos a Isabel Ávila Que cuenta Que Scassi Le escribió en varias ocasiones Estando aún con María José Suárez ¿Está con María José Suárez En ese momento? Claro Estaba enamorado ¿Tú ves que él ahí Me parecía súper guapo? Que ese es el motivo por el que me presenté Al casting del reality Pero una vez yo veo España Estará en París El baloncesto español Se mete en París Se mete en cuartos de final de Wimbledon Talismán Y ya para rematar ¡Oh la la! En Francia Se ha escacharrado La máquina del fango de Le Pen Y la ultraderecha No ha ganado las elecciones Con su lodo Como dirían los franceses Tout va bien O como dice la canción que suena Todo all right Si analiza Nos vamos O sea Esto de bajar la tapa del váter Por si te sale Si te sale Es que hay muchas personas Hay una serpiente en la cocina Vuelos Y vienen todos colocados ¡Fuera de aquí! ¡Hombre ya! Un animal que podría ser Meléndez Un suricato Disculpas ¿Por qué? Están igual de tiesos que él Es una cosa Una cosa muy loca Holanda lo dejamos aparte ¿No? Porro no Se ha logrado grabar a este orangután Llamado Oscar Puente Se le ha grabado Previa a la ingesta O después de la ingesta ¿De qué sustancia? Es la primera vez que se logra grabar esto en vídeo Impresionante lo de John Lennon Él vio ese óvnico Es descrito perfectamente Y él voló y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Si amanece Nos vamos Y nada feliz San Fermín a todos ¡Viva San Fermín! Y viva Jesucristo Mucho cuidado Que hay que volver a casa ¿Y quién te ha dicho a ti Que quiero que conduzcas por mí? Con Roberto Sánchez Un beso enorme Y ya sabéis que os deseo todo lo mejor Que os voy a desear Que seáis muy felices Y ya está chico Cadena SER Cien años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!